Caminar es el más antiguo de los ejercicios, que tiene enormes beneficios para la salud. Por este motivo y con el fin de unir a la familia UTPLina, este sábado 8 de agosto se desarrollará la segunda caminata, a moverse UTPL. Más detalles en el segmento El Deporte es Vida. El caminar se ha tornado en una actividad muy popular y es uno de los ejercicios más completos. Su flexibilidad le permite ser practicado casi en todas las circunstancias y lugares. Es gratis, seguro y efectivo, y no se necesitan habilidades o entrenamientos especiales para practicarlo. Por tal motivo, el área de deportes de nuestra universidad organiza la segunda caminata a moverse UTPL, dirigido a todo el personal docente y administrativo. La idea nace de que, una vez que nosotros nos hemos reunido, lo que es el área de deportes, realizar no solamente las actividades de lo que es con los estudiantes de la universidad, sino también compartir con los compañeros de aquí de la universidad a realizar diferentes actividades. Los beneficios que el caminar otorga a su salud son varios. Entre ellos mencionamos que activa la circulación, impide la formación de coágulos y pone en funcionamiento cientos de sistemas de nuestro organismo. Es ecológico y beneficioso para nuestro corazón y sistema respiratorio. El objetivo es que nos integremos y, de parte de sus actividades que tienen diariamente, que se estresen, ir a hacer un poco de ejercicio, que eso les va a ayudar en su profesión y para su salud también. Para quienes desean participar, valga la recomendación de utilizar un calzado con buen soporte en el talón, de suela gruesa y flexible, y llevar ropa cómoda y adecuada para el clima. Este evento se realizará el sábado 8 de agosto del presente a las 9 horas, en el Polideportivo Ingeniero Gustavo Trueba. Para 7 días en la técnica reportó Ana B. López.